Hola hermanos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy la hermana de Charly. No olviden suscribirse y también darle like. Y si les gusta, para compartir este video, compartirlo con otras personas. Ah, de verdad, no sé cómo decirles a ustedes, si les gusta que les diga hermanos, hermanitos, o no sé, porque ayer estaba yo viendo eso, que cómo me dirijo hacia ustedes, les digo amigos o así. Sí, pero pues sí es bonito como que ya tenerles un nombre, bueno, a todos ustedes que me ven. Pues yo pensé en hermanos, porque pues todos somos hermanos, ¿no? O sea, de la misma iglesia y así. Bueno, o sea, todos somos diferentes, pero pues somos hermanos. Y no sé si les guste ese, pues eso, que les diga yo, que me dirija yo hacia ustedes, diciéndoles hermanos. Y pues si quieren contestarme, esta encuesta que les va a estar apareciendo, creo que aquí o acá. No sé, pero les va a estar apareciendo, creo que aquí en este lado, una encuesta en donde le dan click. Y no se preocupen, no los va a mandar a ningún enlace, ni se va a cerrar este video. Solo denle click y digan sí o no. Si sí les gusta o no les gusta, es como título para ustedes. Entonces aquí denle click y me dicen si sí o no. Es una encuesta pequeñita. Y pues bueno, les voy a enseñar hoy a hacer una gelatina de refresco. Yo sé que es algo increíble, gelatina de refresco. Yo también cuando la aprendí a hacer no sabía si sí o no iba a poder hacerla. Pero pues la cosa es que necesitamos, pues el ingrediente principal, el refresco. Fanta, pero deben de ser 750 mililitros. Pero como no encontré de 750, encontré de 600. Entonces compré dos. Y vamos a una a quitarle y pues quedarnos con los 150 que faltan de la otra. Y este es media crema de 250 mililitros. Y pues la gelatina debe de ser del mismo sabor del refresco. Y pues obviamente si este es de fresa, la gelatina es de fresa. Es gelatina normal, el empaque es de 120 gramos. Y esta receta me la dio Jasmine. Ay, muchísimas gracias amiguita hermosa. Gracias amiguita Jazz por darme esta receta. Yo la verdad la anoté porque nunca quería olvidarla. Está muy rica esta gelatina. Y pues estos son los ingredientes. Y ya para ponerlos necesitan unos de estos moldes, el que ustedes quieran. O si van a venderlas, porque hay casualidad de que alguien la hace para vender o así. Y pueden hacer estos como, son como copas. Las pueden llenar de esta gelatina. Y les va a quedar bonito porque la parte de abajo va a ser de un color del refresco. Y la parte de arriba creo que es de la media crema. O al revés, ya no me acuerdo muy bien porque tiene años que la hice. Entonces, esta es una buena idea para venderlos. Y a nosotros nos vendieron estas como si fueran frappé. Gelatina de frappé. Con arriba este, un poquito de merengue o chantilly, algo así. Y pues nos las dieron en 14 pesos. O sea, imagínense, están muy muy bonitas. Y pues ahora vamos a comenzar a ver cómo la voy a preparar. Y ustedes sigan viendo este video. Y bueno, yo ya aprendí la lumbre. Y recuerden que si son menores de edad, deben de tener supervisión de algún adulto. O que se los haga algún adulto esta gelatina. Vamos a echar los 150 que me faltaron del otro. Y vamos a echar también los 600 mililitros para que se hagan 750, recuérdelo. Deben de ser 750, pero como no encontré una de 750, compré dos Fantas de 600. Y a una le quité 450 y me quedó 1.50. Entonces, recuerden que hablamos de mililitros. La fanta, o sea, el refresco se va a poner aquí a hervir como si fuera el agua para la gelatina. Entonces, vamos a esperar a que hierva un poco y después vaciar la gelatina. Y bueno, hermanitos, ya cuando está hirviendo el refresco, hay que echarle... Hay que vaciar la gelatina, toda, 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 toda por completo. Y moverle hasta que se disuelva. Hay que moverle y moverle hasta que se disuelva toda la grenetina, toda la gelatina. Así, mover, mover. Deben de moverla, que se le quite todo, 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 todo eso. Así, hermanos, miren, como ven. Es como si hicieran una gelatina normalmente, pero con el refresco. O sea, la diferencia es el refresco. Increíble, ¿no? Y pues ahorita lo vamos a dejar ahí un ratito más. Que se disuelva bien y después apagamos al fuego. Después del procedimiento anterior, les quiero dar una recomendación para que esto se enfríe lo más rápido posible. Porque si lo vaciamos así a la licuadora, puede que la licuadora a la hora de taparla explote porque está caliente. Entonces, esto está muy caliente y hay que esperar a que se enfríe. Y les quería yo enseñar cómo es que yo enfrío mis cosas. Agarramos una bolsita de plástico. Y yo siento que muchos hemos de tener hielos, cubos de hielito. Entonces, estos hielitos los vamos a vaciar a la bolsa. Todos. Tengo otro aquí también. Vamos a vaciar todo. Todo, 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 todo. Así. Vamos a vaciar toda la bolsa. Después de eso, lo amarramos. No queremos que se nos salgan ni que le vaya a caer a la gelatina. Y esto se va a sumergir a la, a la cacerola donde tenemos nuestra gelatina muy caliente. Y con esto vamos a poder enfriar un poquito más rápido en la gelatina. Y miren, vamos a meterla. Así. Y así se va a enfriar. Así es como le hago yo. Este truco lo aprendí porque mi hijo siempre me pedía sopa o cosas calientitas y las quería en ese instante. Entonces, yo la verdad a veces me desesperaba porque se ponía a llorar. Y agarraba, se me ocurrió agarrar una bolsa y meterlo a unos hielos y ponérselo al plato de su sopa. Entonces se enfriaba rapidísimo. Y así es como, yo les doy este tip para que ustedes cuando quieran que se enfríe algo rápido, pues lo puedan hacer. Y es muy fácil y no pasa nada. Se están deshaciendo los hielos, pero no le cae nada a la gelatina. Todo se queda dentro de la bolsa, entonces no pasa nada. Y así, a enfriar la gelatina hasta que se deshagan todos los hielos. Y si ustedes quieren y tienen más hielos, pueden tirar o volver a vaciar esta agüita a las tesas de hielo. Y poner otros hielos para que se empríe más rápido nuestra gelatina. Miren, ya se están deshaciendo, se están haciendo agua. Pero no pasa nada, no se hicieron agua en la gelatina, se hicieron agua dentro de la bolsa. Ok, lo voy a dejar ahí para que se deshagan los demás hielitos. Y pues que se sigue, y que se siga enfriando mi gelatina. Y vamos a seguir con el siguiente procedimiento que es, en nuestra licuadora vamos a agarrar la media crema y vamos a vaciarla toda, toda, toda en la licuadora. Toda, se tiene que vaciar toda. Se tiene que vaciar toda la media crema. Yo no sé cómo se diga, yo sé que me ven de otros países, la verdad, yo no sé cómo se diga media crema en otros países. Pero es como esta cosita, como si fuera leche, pero un poquito más como espesa. No sé, no sé si ustedes sepan. Pero es media crema, no tiene ni, no tiene color, no tiene buenos sabores, pues como leche. Y este, no tiene, no es ni salado, ni dulce. Es media crema así, simple. O sea, no tiene azúcar ni sal. Entonces, así es la media crema aquí en México. Bueno, si saben algún otro nombre de la media crema, pues nos pueden decir. Se vacía toda, la media crema. Y vamos a ver si ya se enfrió. Vamos a ver si ya se enfrió nuestra gelatina. Y ya se enfrió, amigos. Se enfrió, mamá. Increíble es esto. Ese es un troquito que les doy porque si funciona... Miren, les voy a enseñar. Se hizo agua. O sea, los hielitos se hizo agua, pero ya se enfrió. Entonces, ya los saqué y todavía faltaron unos, miren. Y ya está fría mi gelatina y acaba de salir. Entonces, lo que sigue es vaciar este... Miren, ya está, ya está este... Ya está frío. Hasta la cacerola está fría. Y se va a vaciar todo aquí. Recuerden que aquí está la gelatina ya con los 750 mililitros de refresco de Fanta, sabor, fresa. Después de eso se va a licuar. Sí, ya vamos por poco. Ya es lo último. Se va a licuar. Se va a licuar. Y lo vamos a vertir. Listo, ya está. Y lo vamos a vertir rápido antes de que esto se separe porque se va a separar. No sé si el refresco queda abajo y lo de la media crema arriba o lo al revés, no lo sé. Pero voy a agarrar mis botecitos de muestra y los voy a llenar. Los dos. Los dos los voy a llenar. Así. Perfecto. Ah, lo siento. Ya está haciendo aquí un reguero. Pero bueno. Y lo que me queda aquí en la licuadora lo voy a vaciar en mi molde. Todo, 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 todo. Porque es cumpleaños de mi primita Are. Y si Dios quiere y si voy. Le voy a llevar esta gelatina. Y pues espero le guste. Y pues muchas felicidades, primita. Te deseo lo mejor. Y recuerden que ya se casó. Y si quieren les voy a dejar por aquí o por acá. Le dan clip para que vayan a ver. Es una sugerencia para ver su video de su boda. Estuvo hermoso. Miren. Aquí está la gelatinita. Y pues después hay que esperar a que se enfríe. Muy, muy, muy bien. Porque ahorita está tibia. O sea, no está fría, fría. Pero está tibia. Y meterla al refri. Y ya después voy a sacarles las muestras. Para que ustedes los vean. Cómo quedó. Y probarla. Nos vemos entonces ahorita en un ratitito. Hermanitos. Bye. Y bueno, hermanitos. Ya salió la gelatina. Y miren. Aquí está. La gelatina de refresco con media crema. Y pues ya está pues hecha. Y vamos a probarla. Vamos a probarla. Necesito una cucharada. Y pues bueno. Aquí tengo una cucharita. Aquí tengo este. Y vamos a probarla. A ver. Y ya. Es lo último. O sea, lo metí a refrigerar. Y pues bueno. Vamos a ver. Miren. Miren. Ok. Arriba quedó la media crema. Y abajo quedó el refresco. Está increíble. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias a mi amiga Jazz. Que me pasó la receta. Y pues la verdad. Me encantan sus gelatinas. Sus gelatinas. Después les iré haciendo más gelatina. Esta está increíble. Me gustó. Me gustó demasiado. Me encantan todas. Después les haré una de bombón. Que también me enseñó ella a hacerla. Está muy buena. Arriba queda como así suavecito. Y abajo es como la gelatina normal. O sea, está increíble. A mí me encantó. Y pues espero que a ustedes también les guste. Está muy buena. Solo tienen que dejarte ese cuaje bien. Y listo. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. De este video. Les voy a dejar por aquí mi... Para que se vayan a suscribir a mi canal de YouTube. Y no sé si por acá les voy a dejar un video mío. Para que vayan a verlo si ustedes quieren a verlo. Y pues recuerden suscribirse y darle un hermoso like a este video si les gustó. Y si les encantó pueden compartirlo. Y que les hagan esta gelatina. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye.